Dicen que es el mejor amigo del hombre, el animal más fiel. Los perros aquí se transforman en pilar fundamental de la canoterapia. Son el motor de estimulación en niños que fueron abandonados por su familia, o aquellos también que tienen algún grado de discapacidad intelectual. Ya podemos ver avances en los niños a nivel del lenguaje, ya en cuanto a la dinámica que los chicos han modificado de sus pares en los distintos contextos. Ya hablamos de contexto residencial, escolar y también familiar. El proyecto Caminando Juntos partió recientemente en la ciudad del niño de Hualpén. 20 menores de entre 9 a 13 años viven a concho la terapia con su perro. Aquí se les busca un animal que se acomode a las características que necesite cada niño. Estos perros logran una estrella relación con los niños, y los niños también se sienten muy felices al estar con ellos. Así que es recíproco a la relación que existe ahí entre ambos. El trabajo aquí es de a cuatro. El niño, el perro, un guía y un psicólogo, quien especifica la rutina para el apoyo del menor. Eso sí, son solo 16 canes que fueron recogidos de la calle, amaestrados y que posteriormente se les busca un hogar. Son perros que se pueden insertar sin ningún problema en un hogar, y paralelamente también que son perros que pueden cumplir funciones como la que nosotros estamos haciendo ahora, que es entrenarlos como perros de terapia. Esta actividad también tiene como gran finalidad el poder lograr en el niño que genere avances significativos en cuanto a la integración al grupo de pares, habilidades sociales. El apoyo es mutuo entre el niño y el perro, un proyecto que se extenderá hasta fin de año para evaluar los primeros resultados. Conversar sobre posibles mediciones que se pudieran realizar de cómo, digamos, se van realizando estas intervenciones y cómo se puede ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo y que vayamos viendo que efectivamente esto facilita y que se llegan a los objetivos más rápido. Canoterapia, una alternativa diferente, donde los perros se transforman en compañeros de vida para quienes más lo necesitan.